Se llama el baile del tambor Ándele chiquitita, vuelva su tambor Ándele mamacita, vuelva su tambor Ándele mi güerita, vuelva su tambor Ándele morenita, vuelva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Oigan haciendo sus fuerzas mi raza Ándele chiquitito, mueve su tambor Ándele grandotote, mueve su tambor Ándele papacito, mueve su tambor Ándele mi mijote, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor El tambor, el tambor, el tambor Mira, 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 mira Ok, ok, hacemos lo siguiente, mire El tambor, son las nalgas, el culo Pa' que me entiendan, nada de hombre ni cabeza El cómo, cómo se llama ahí en el norte Cómo se le dice al culo Ándele, ese mero, ok Todo el mundo mirando pa' allá Mirando pa' allá, mirando pa' allá Mirando pa' allá Escoca en su favorito, raza, dice Con eso que dice Y con el baile me está por Pa' Tumna, tumna, tumna TPERA ¡PAPELO CABAJO! Papi, a ver, él solo, güey, se lo merece solo Aquí mi rey hermoso ¿Cómo te llamas, papi? Jonathan Solteros Solteros Papi, me ando pa' allá Señoras y señores Hoy se corona Jonathan O no se corona Con lo que dicen Y con el baile del tambor ¡Ah! 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 ¡Bumbamelo! ¡Béjale! 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 Hoy, 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 hoy. Ah! Eso es que me baila a mí. Eso es que me baila a mí. Tú ya estás casado, culero. Respeta a tu esposa, mierda. Te sedecas. Las tres al mismo tiempo porque le da pena. Órale, chamacas. Órale, órale. Aquí, aquí, aquí. Vámonos. Órale, órale. Vámonos, mami. Aquí. A ver, ella está organizando ahora. Vénganse acá. Sale, chamaco. Vénganse ustedes. A ver, que vienen acá. Cumprimos todos. Vénganse todos. Vámonos mirando por allá. Con el Socratice. Y con el baile del tambor. Ticutu, 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 ticutu. Ticutu, ticutu. Ticutu, ticutu. Ticutu, ticutu. Ticutu. Ticutu, ticutu, ticutu. Bueno, cabrón. Ok. El aplauso. El aplauso. El aplauso. El aplauso. Desemate con eso que dice y con el baile del tambor Oh yeah, es una magia Ahora ahí abajo mujeres dice con eso que dice y con el baile del tambor ¡Ah! Saludos para el hermano de Spiderman Cada vez que suena la cumbia Mi neguita me quita a bailar y todita se contorrea cuando el condesa comienza a tocar Y me dice vente, parate a bailar al ritmo de esa cumbia que te va a gustar Y me dice vente, a bailar otra vez con el condesa y paulo esa ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!